hola qué tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal bueno hoy les traigo algunas aplicaciones para aquellas personas mayores de 50 años que están divorciados o que son madres solas con hijos o que simplemente ya los hijos hicieron su vida y quieren darse la oportunidad nuevamente en el amor pero antes de comenzar por favor apóyame con tu valioso like suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificación y sin más comencemos más 40 busca pareja esta aplicación se enfoca en aquellas personas que buscan pareja senior puedes encontrar padres o madres solteros con hijos de tu ciudad o del resto del mundo en español que desean reinventar su vida y encontrar pareja cuenta con un buscador que te permite buscar afines donde puedes chatear y enviar fotos al hacer match con la otra persona con los mismos intereses que tú esta aplicación contiene anuncios publicitarios para poder funcionar de manera gratuita lo ven quieres conocer gente real personas que buscan una persona con la que puedan empezar una relación un próximo novia o novio o simplemente un amigo con quien salir esta aplicación te ayudará a construir conexiones encontrar personas compatibles emparejar chatear y cuando sientas que la otra persona es tu pareja perfecta o tu alma gemela invítala a salir con esta aplicación tu identidad y ubicación son invisibles hasta que tú decidas con quién quieres chatear coquetear o conocer tú decides quién puede iniciar una conversación contigo esta es otra aplicación social de citas entre adultos maduros y solteros mayores de 50 años en todo el mundo el registro es súper fácil sólo con un toque de pantalla hace que sea un paseo mezclarse rápidamente con los solteros maduros cerca de ti busca personas que estén acorde a lo que estás buscando y comienza a chatear fácilmente con personas de todo el mundo tu privacidad y seguridad no son asunto de nadie hasta que tú lo determines tú permaneces en el anonimato hasta que decidas a quién deseas conceder acceso y cuándo bueno esto ha sido todo por hoy espero que el contenido de este vídeo haya sido de tu agrado y de utilidad para ti como pueden ver las aplicaciones son bastante sencillas que usar y como siempre no olviden dejar los comentarios y sugerencias y por favor suscríbete al canal apóyame con tu valioso like y bueno sin más me despido chao 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 chao